All right, bienvenidos, felicidades, bienvenidos al webinar el día de hoy de cómo invertir en bienes raíces, literalmente sin crédito, sin dinero, sin trabajo, puedes estar en bancarrota y yo sé que puede sonar totalmente ridículo, especialmente si no estás preparado a nivel mental. Les saluda su amigo Raúl Luna desde la bella ciudad de Modesto, California, aquí me encuentro en las oficinas centrales de donde operamos en todo Estados Unidos actualmente, sin embargo comenzamos en una área bien pequeñita muchachos, comenzamos en nuestra propia, en inglés se dice en nuestro propio backyard, en nuestra propia yarda y la verdad es que es bien emocionante porque mi consejo siempre ha sido enfócate en donde vives y de allí te vas expandiendo, ¿ok? Ahora, para antes de arrancar, quiero estar seguro de que me dejen saber si me escuchan bien, pónganme el número uno por favor, número uno aquí con todos para estar seguros, ok, y déjenme saber de dónde nos acompañan, de qué parte del mundo están aquí conectados, perfecto, muchísimas gracias. Tenemos aquí desde Alonso, Ana, tenemos a Jenny de New Jersey, bienvenida Miss Jenny, Enrique Esmeralda, tenemos Arizona, Chicago, Virginia, Dallas, Texas, New York, Minneapolis, perfecto, felicidades, eh, felicidades, Las Vegas, alright, Oregon, tenemos a Oregon presente, estupendo, ok, felicidades muchachos. Espero que estén en un lugar, ok, Arizona, alright, Norte de California, bienvenidos, New Jersey, tenemos a varios de New Jersey, ok, muy bien. Bien, saben, saben, saben que, quiero dejarles ahí los siguientes, la razón que me emociona es porque nunca había escuchado capacitación, sabiduría, conocimiento en español sobre bienes raíces, a todo lo que yo he aprendido ha sido en inglés, y qué interesante porque escuchaba de muchas personas que me decían, oye, Rolly, ¿cuándo vas a hacerlo en español? ¿Y cuándo vas a...? Y la realidad es que es emocionante el poderlo hacer el día de hoy en español. Entonces, vamos, vamos a entrar en materia, sin antes, quiero que ustedes entiendan, damas y caballeros, un poquito de los que, es más, déjenme saber si ya me conoces. Si ya me conoces, ponme un número, un número 10, ponme un número 10 si ya me conoces. Quiero hacer aquí un poquito nada más de análisis, si ya me conoces, ponme un número 10, ok. Yo creo que lo debería haber hecho al revés, pues todos me conocen, creo. Ok, si no me conoces, si no me conoces, pon un número 0, ok. Pon el 0 si no me conoces, nada más para estar, para más o menos tener una idea de quién está, ok. Tenemos a algunos que no me conocen, Mr. Jaime, ¿quién más? Si no me conoces, no sabes quién soy yo, ponme un número 0. Ok, perfecto. Entonces, tenemos un mixto, pero tenemos más personas que me conocen de los que no me conocen. Ok, ah, canijo, ya aparecieron muchos que no me conocen, que estupendo. Para los que no me conocen y sepan un poquito de mi persona bien breve, tengo 19 años en esta industria de bienes raíces como inversionista. Soy padre de cuatro hijos, mi esposa y yo obviamente desarrollamos lo que es el negocio de bienes raíces. Yo nací acá en los Estados Unidos, pero crecí en México. Y la verdad es que estoy bien bendecido porque me tocó crecer en un país donde me tocó ver que la gente chambea bien duro, trabaja bien, bien, bien duro y me tocó a mí trabajar bien, bien duro. Por eso, yo no llegué a los Estados Unidos de regreso hasta la edad de ocho años y medio. Son mis raíces, fueron fundadas en un país extranjero a pesar de haber nacido acá. Y lo que menos quiero que ustedes piensen que la razón por qué a mí me va bien es porque nací en Estados Unidos. No tiene nada que ver. Yo tengo amigos que no tienen papeles. Tengo amigos que nacieron en otro país y que les está yendo de una manera extravagantemente extraordinaria. Y no tiene que ver en dónde naciste en realidad, pero sí tiene que ver cómo te vas desarrollando tú. Y por eso hoy en día, martes a estas horas, te quiero felicitar por verte conectado a este webinar. Y quiero que sepas que no vengo de familia rica, no es como que me gané la lotería, o que hoy en día si hacemos tratos grandes, o les voy a dar varios ejemplos, de hecho, el día de hoy. Quiero que sepas de antemano, no te hagas historias negativas o peros. No te hagas de menos tú también. No te sobremenostimes porque eso es fácil. Yo por muchos años pensaba que porque venía de rancho, que porque había crecido en familia que no tenía dinero, porque venía de familia donde nada más trabajaban duro con el físico. Me hacía un montón de historias negativas. El por qué obviamente no podía salir adelante o por qué no me merecía tener más que otros. Pero si les soy franco, si les fuera a decir uno de los principios del éxito, va a ser el que adoptes una manera radicalmente nueva de cómo hoy tú en día piensas. Que absolutamente, y no importa en qué estés, si estés trabajando en restaurantes, o ya seas inversionista, o seas agente bien en raíces, no importa quién seas. La realidad es que para crecer radicalmente al siguiente nivel, va a requerir una nueva manera de pensar. Entonces, dejemos eso a un lado. Si cambias tu forma de pensar, adoptas una actitud, una mentalidad distinta, entonces te va a ir mejor. Sin embargo, quise obviamente dejarles saber que si alguien de rancho, que creció en rancho, que trabajó en rancho, que vive en una ciudad de rancho, como es Modesto, puede irse a invertir a áreas metropolitanas en donde las propiedades andan sobre los millones de dólares por casitas bien chiquitas, entonces déjense de ponerse excusas, muchachos, porque las excusas más grandes son las que tú mismo compras, ¿ok? Entonces, quiero asegurarme que entendamos eso, porque a veces pensando, no, es que Raúl sabe inglés. No, inglés es mi segundo idioma. Lo hablo con acento y le soy honesto. Me vale gorra porque al final no soy buen escritor, pero te voy a decir una cosa. Me encanta hablar y puedo utilizar la que es la fuerza de comunicación para poder hacer cosas distintas y grandes. Entonces, asegúrense. Se los comparto porque a veces nos hacemos excusas bien grandes. Una de mis excusas era de que como no tenía dinero, no tenía crédito, no tenía empleo, no tenía un trabajo sólido, que no podía, obviamente, hacer inversiones o hacerme un inversionista de bienes raíces. ¿Cuántos de ustedes, damas y caballeros, probablemente estén pensando lo mismo? Probablemente estén pensando, es que, la verdad, no sé muy bien el inglés o es que yo no sé cómo es los bienes raíces. Todo se puede aprender. Todo se puede aprender y es precisamente lo que vamos a hacer ahorita, ¿ok? Entonces, bienvenidos a cada uno de ustedes. Les voy a enseñar un trato que acabamos de cerrar el día de ayer, ¿ok? El día de ayer les voy a compartir aquí mi pantalla y les voy a mostrar porque este trato lo trajo uno de mis estudiantes. De hecho, ellos cerraron el trato y les voy a contar exactamente cómo, cómo, lo cerraron primero que nada sin crédito, sin dinero, empleo ni siquiera tienen porque uno de ellos decidió retirarse porque se va a casar y decidió que mejor quiere viajar por el mundo. Lo interesante es esto, no tiene un empleo estable el otro, uno de ellos no trabaja, se asociaron los dos estudiantes, pusieron esta propiedad en contrato, me llamaron y literalmente quiero que sepan esto, ¿ok? Escribe estas tres cosas, ¿ok? Escribe estas tres cosas. No ocupas dinero, ni crédito, ni trabajo, ni un empleo constante y puedes estar en la quebra, puedes estar literalmente recibiendo desempleo. Porque a mí me pasó, en el 2009 yo estaba quebrado, literalmente aquí en Modesto me tocó ir, estar en la línea de desempleo, era raro, era feo, era, no me sentía bien, pero te soy honesto. Sé cuando tengo que pedir ayuda, pero cuando yo sé que la ayuda es temporal y que vamos a hacer cosas grandes. Te voy a decir, y aún en ese periodo estaba invirtiendo, aún en ese periodo, quebrado, pero invirtiendo. Entonces, muchachos, dejen de estar pensando de manera negativa. Y yo sé que es fácil decir, pero no es fácil de hacer, porque si fuera fácil de hacer, todo mundo lo estuviera haciendo. Me refiero de dejar de pensar negativo, ¿ok? Entonces, les voy a mostrar aquí mi pantalla y les voy a mostrar un domicilio para que ustedes vean. Y es más, probablemente les pueda mostrar incluso, a ver, nos vamos a ir a Redfin, ¿ok? Y les comentaba, esta propiedad me la trajeron unos estudiantes que tomaron el curso completo en vivo. Ellos tomaron un curso completo en vivo que estamos haciendo ahora en español. Y una de las cosas que yo hago es que cuando mis estudiantes toman el curso en vivo, entonces, y lo hacen el completo, el curso completo, entonces, lo que hago es que tienen la oportunidad de asociarse con un servidor, con mi persona. Entonces, lo poderoso es esto. Si vas a ocupar tres cosas, vas a ocupar propósito, decisión y contactos. Escríbelo, esas son las tres cosas que te mencioné ese rato. Vas a ocupar propósito, decisión y contactos, ¿ok? Propósito, ¿hacia dónde te diriges? ¿Por qué quieres dirigirte hacia ese rumbo? Decisión, decidete si es bienes raíces y si realmente lo vas a hacer como una profesión. Contactos, ocupas extraordinarios contactos, damas y caballeros. Mi negocio no ocupa dinero, ocupa contactos que tienen el dinero. Ocupo contactos que tienen los recursos. Ocupo contactos que tienen lo que yo no tengo. Recuerden esto, todo lo que tú quieres, todo lo que tú quieres, lo tienen tus contactos. Todo. ¿Quieres dinero? Lo tiene alguien más. ¿Quieres viajar? Lo tiene alguien más o lo vive alguien más. ¿Quieres, por ejemplo, quieres comprarte un buen auto? Lo tiene alguien más. Todo lo que tú deseas en la vida, alguien más lo tiene. Entonces, deja de pensar que ocupas el dinero, ocupas mejor contactos. Entonces, grabado, se los voy a repetir y si se los repito, es a propósito. Es con la intención de que se te quede la mente repetido, digo, grabado y haga sentido. Por ejemplo, propósito. En este caso, ocupas propósito, decisión y contactos. ¿Ok? Entonces, les voy a mostrar esta propiedad. ¿Cuál es? Es este... Es 155 Starlight. Lo acabamos de cerrar el día de ayer. Esto es en San Mateo, California. ¿Ok? Y noten esta casita. Esta casa, vean lo que dice que vale Redfin. Redfin dice que vale 1.8 millones de dólares. ¿Ok? Eso es lo que dice que vale. Yo, en lo personal, Redfin es una de las páginas que me gusta utilizar. No significa que porque me gusta es perfecta, pero los números son... En ocasiones están cercas, en ocasiones están un poco distorsionados. En este caso, están un poco distorsionados como por 200 mil dólares. En realidad, esta propiedad, fíjense, cuatro recámaras, tres baños, 1,620 pies cuadrados, construida en 1959. La última vez que tienen registro que se vendió, que fue yo creo que en el año del caldo, 42 mil dólares. ¿Ok? Y San Mateo está bien cerquita de San Francisco. Estamos hablando como a 15 a 20 minutos de San Francisco hacia el sur. Ahora, quiero que sepas esto. Mira los comparables, nomás para que tengas una idea. Redfin compara esta propiedad que acabamos de comprar, lo compara con otras propiedades en la zona. Por ejemplo, analiza esta. Le voy a hacer clic allí para que tú veas. Espero que estén viendo mi pantalla. Esta se vendió en abril de este año. Aquí dice, sold April 16, 2009. Se vendió en abril de este año. ¿Ok? Por dos millones, creo que fue por dos millones setenta y cinco mil dólares. Cuatro recámaras, tres baños, 1,661. O sea, casi la casa idéntica a la otra. Entonces, quiere decir que la que nosotros compramos, ¿ok? La que se compró, vale también alrededor de 2.75 millones de dólares, pero arreglada. Ya una vez arreglada, ¿ok? Ahora, quiero que notes lo siguiente. Los estudiantes, son dos estudiantes, Mr. Ted y Mr. Jason. Obviamente, en este caso, ellos tomaron el curso en inglés porque son americanos. Y literalmente, lo toman, ¿qué fue? Lo tomaron hace como noventa días atrás, no me acuerdo. ¿Cuándo tuvimos el evento en inglés, Mr. Omar? Creo que fue hace como noventa días atrás, ¿no? Algo así. No me acuerdo muy bien, pero parece que sí. Hace como noventa días, muchachos. Hace alrededor de tres semanas o cuatro semanas atrás, me mandan un correo electrónico. Me dicen, Raúl, tenemos una propiedad. Dice, la verdad, pues el precio es uno de los más grandes. Nunca hemos hecho. Ahora, alguien que nunca han comprado, no tienen crédito, no tienen plata. La pusieron en contrato. Aprendieron lo que obviamente les mostré en el evento en vivo. La ponen en contrato. Pusieron un depósito exageradamente alto para mi ver, pero creo que el depósito fue de 42 mil dólares. Escuchen esto, 42 mil dólares. Ahora, ustedes van a decir, oye, Raúl, pues entonces, ahí ya se ocupa dinero. ¿Cómo fregado estás diciendo que no se ocupa dinero, ni crédito, ni esto, ni lo otro? Entonces, ahora, acuérdense de esto. No se ocupa tu dinero, tu crédito, o el trabajo tuyo, ni mucho menos. Les voy a mostrar a continuación. Ellos me llaman a mi persona, ¿ok? Y tú me tienes también a mi persona. En este caso, quiero que sepan esto. Cuando tú atiendes a los eventos que hacemos en vivo, tienes un panorama completo. Ahora sí que tienes la receta total de qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, y logras comprender el cómo poner las cosas en contrato, en lo que aquí nos tomaría, obviamente, dos, tres, cuatro días en podérselos hacer, y no sería lo más práctico. De igual manera, les vamos a ofrecer hoy en un evento que vamos a hacer aquí en tan solo unas semanas. Pero recuerden esto, me llaman, andan en el correo electrónico, nos ponemos en contacto, les digo, ¿en cuánto las tienen en contrato? Dice, Raúl, la tenemos en contrato por 1.4, 1.407.000 dólares. Y luego les digo, ¿ok? ¿El depósito ya lo tienen? Dice, sí. Digo, ¿cómo lo hicieron? Dice, Raúl, la verdad, que soy franco, le pedimos a amigos, a colegas, a tíos, les pedimos a quien nos pudo prestar, no teníamos dinero, de a 5.000 aquí, de a 1.000 acá, de a 2.000 acá, y les dije, les dije, ¿por qué le pusieron 42.000 dólares de depósito? Dice, pues es que la gente viene de raíces, nos dijo que teníamos que ponerle, obviamente, una cantidad más grande y bla, bla, bla. Total, les dije, no tenían que haberlo hecho, pero bueno, ya está hecho. Les dije, el dinero, entonces, no es de ustedes. Dice, no, no es de nosotros, es de alguien más. Digo, ¿qué quieren hacer con la propiedad? Dice, la verdad, pues nos encantaría renovarla y poder tener la experiencia y obviamente el crecer. Dice, pero no tenemos cómo hacerlo. Dice, ¿nos puedes ayudar? Digo, claro que sí. Nos asociamos, damas y caballeros, ¿ok? Nos asociamos. Ellos, literalmente, del momento que firmamos el Joint Venture Agreement o el acuerdo de asociación, traspasaron, obviamente, la propiedad a mi persona. Yo agarré todos mis recursos. Yo agarré al hard money lender, al prestamista que presta con intereses altos, en donde no se fijan con tu crédito, no se fijan si tienes empleo o cosas por el estilo. Se fijan si en donde ellos están prestando está protegido su dinero o lo pudieran vender de una manera sumamente rápida. En este caso, 1.4 millones de dólares, la propiedad vale 2.1 millón de dólares. O sea, analízalo. De 2.4 se le va a meter de renovaciones alrededor de 175 mil dólares. Entonces, si tú haces, no sé si alcancen a ver aquí, pero de 2.100.000 dólares que la propiedad vale, menos 175.000 dólares, es más, lo voy a redondear 200.000 para hacer los números sencillos. Te queda 1.9 millones menos, obviamente, ponle otros, ¿qué será? Un 5%, ¿qué es 5%? No sé si te puedan ayudar ahí con una calculadora, pero nota el 5%, que es más o menos los cierres, comisiones y etcétera, ¿ok? De 2.1 millón, el 5% estás hablando de 105 mil dólares. Lo voy a redondear, ¿ok? Menos 100.000 dólares, ¿ok? De comisiones, costos de cierre, y no sé si lo alcancen a mirar, pero aquí estoy. Entonces, te queda 1.8 millones de dólares, menos lo que pagamos, obviamente, pagamos 1.407.000 dólares, ¿ok? Aproximadamente hay cerca de 375.000 dólares de ganancia en un solo trato, ¿ok? ¿Qué pasó? Noten esto y les voy a mostrar ahorita evidencia. Cerramos el día de ayer. Ayer nos dieron banderazo de que hay las propiedades de ustedes. ¿Qué yo hice en lo personal? Traje los fondos, traje los recursos, traje a los prestamistas, tanto el hard money como el private money, ni yo puse de mi dinero. Literalmente cero, cero dinero puse. Yo traje a todos los equipos, ¿ok? Y te vamos a enseñar cómo hacer eso, obviamente, en el evento, obviamente, en vivo. Te lo estoy compartiendo para que ustedes tengan idea de que esto sucede todo el tiempo, a cada rato. Hacemos entre 5 y 7 tratos cada mes. Analiza lo siguiente. Les voy a mostrar aquí, si, a ver, ups, disculpen. Les voy a mostrar aquí un correo electrónico, este, de, para que ustedes tengan en mente, permítanme, a ver. Para que, a ver, a ver si, a ver si me aparece aquí. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí la están mirando. Sí la estamos viendo. Ok, perfecto. Entonces, noten esto, ¿ok? No, más para que ustedes tengan en mente, a ver dónde está, si es que, si es que, lo debería de haber tenido afuera. Anyway, cerramos. Completed sign. Cerramos. A ver, vamos a ver aquí. Fidelity. Fidelity. Creo que aquí está. Creo que ya lo encontré. Aquí está. Miren, les voy a mostrar prácticamente el, ah, canigo, creo que estaba aquí. No, este no es. Permítanme. Permítanme. Fidelity National. A ver. Anyways, creo que no, creo que para no hacerle la historia larga, este, les voy a mostrar mejor, entonces, el acuerdo. Ok, les voy a mostrar el, 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 donde está, aquí está. Les voy a mostrar el acuerdo donde la acabamos de poner en contrato para la venta, hoy mismo. Ok, ayer cerramos y hoy mismo, muchachos. Vean la cantidad que dice ahí, en cuánto la pusimos a la venta. Hoy, hoy mismo se firmó contrato. No sé si lo alcancen a ver. Se compró por un millón cuatrocientos siete mil dólares y se, y hoy, eso fue ayer, ayer cerramos y hoy se puso en contrato para venderse en un millón seiscientos veinticinco mil dólares. Si miran aquí, este, donde la van a pagar en efectivo. Ok, para que tengan ustedes una idea. Ok, entonces, analicen, nomás analicen. Ayer cerramos, hoy la pusimos en contrato ya a la venta, para el viernes se cierra todo. O sea, hoy es, hoy, hoy que es martes, ¿no? Martes, para el viernes, en tres días nos llega, nos llega, nos llega, nos llega obviamente la plata. Obvio, una parte de eso es a los estudiantes, a los estudiantes que nos trajeron el trato. Pero, ¿qué poder, cierto? Será poderoso, damas y caballeros, que gente latina, como nosotros, que podamos estar haciendo esto. Ahora, yo te voy a ser franco. Te voy a decir lo que yo hice bien hace diecinueve años. Hace diecinueve años, cuando no sabía nada, cuando no tenía el conocimiento, te voy a decir que sí hice bien. Hice tres cosas bien. ¿Ok? Y, independientemente, si tú las quieres adoptar o no, yo solamente te voy a hablar de experiencia. Y yo te voy a hablar lo que yo hago. Tú decides si tú lo quieres adoptar para tu vida, para tu futuro financiero. Número uno, lo que hice, es que me comencé a educar asistiendo a eventos y seminarios que tuvieran que ver sobre bienes raíces. ¿Ok? Número dos, cuando yo comencé obviamente a buscar por tratos, pero cuando encontraba buenos tratos, buenas propiedades, yo estaba dispuesto a darle un pedazo del pastel o la gran mayoría del pedazo del pastel al contacto que me ayudara obviamente a realizarlo. ¿Por qué? Porque entendía que yo no tenía cómo hacerlo solo. No tenía el conocimiento. Perdí varios tratos al principio porque no tenía obviamente ni el dinero, no tenía ni crédito y pues mucho menos tenía el conocimiento en aquel entonces. Entonces, lo cual pues eran más los tratos que se me iban fuera de las manos hasta que comencé a pensar, decir, ok, ¿cómo le hago? Digo, pues prefiero algo del pastel que nada, o prefiero poco de algo que nada de todo, ¿cierto? O que todo de nada, algo así. Entonces, ¿a dónde voy es esto? A veces no queremos repartir el pastel porque de alguna manera lo queremos hacer solo. Yo te voy a decir, el éxito es totalmente opuesto. Número uno, asistí a eventos, ok, seminarios. Número dos, me comencé a asociar con personas que tenían mayor experiencia que mi persona. Y número tres, estaba dispuesto, damas y caballeros, estaba dispuesto a siempre estar asistiendo a webinarios, siempre estar desarrollándome yo, siempre estar el siguiendo creciendo como persona. Fueron las tres cosas que me decidí hacer y que hasta el día de hoy sigo haciendo, solo que a hoy se voltea la moneda porque ahora puedo ser la fuente a quien puedo ayudarle a otros como al principio a mí me ayudaron. Entonces, quiero que ustedes sepan eso para que tengan en mente. Entonces, ustedes pueden mirar aquí el contrato. Aquí dice cuándo se va a cerrar, dice 7-12. Analícenlo. Estamos a tres días y apenas se firmó hoy. Hoy se firmó el acuerdo. Ustedes pueden ver allí las iniciales. Ahí están mis iniciales, el LR. Ahí están las iniciales del comprador. Entonces, hagan ese análisis nada más para que tengan eso en mente. Quise enseñarles eso. Y pues bueno, me ha gustado enseñarles el... Me ha gustado enseñarles donde cerramos. Déjenme el hecho, déjenme ver a ver si lo puedo encontrar. No sé si... Santiago Carmen. Que llegan tantos correos electrónicos. Pero bueno, no importa. Lo importante es de que a ustedes les tocó ver allí. Ok. So anyways, esa es nada más una de las propiedades, ¿ok? Esa es una de las propiedades que acabamos de hacer. Cero dinero. ¿Cómo lo hice? Bien sencillo. Fíjense esto. ¿Cómo encuentro, por ejemplo, hard money lenders? Y recuerden esto. Yo uso, en primera posición, uso el hard money lender. Hard money lenders son bancos, si quieres llamarle, o compañías. No son bancos institucionales como Banco de América, Wells Fargo, etcétera. No son bancos así. Son instituciones que te prestan a alto interés porque los préstamos a corto plazo. Para que tú tengas una idea, el hard money lender que nos prestó en esta de San Mateo, nos prestó, en esta propiedad, nos prestó un millón, ¿ok? Un millón cuatrocientos y cacho. No, ¿saben qué? Y sí se los quiero mostrar. Lo voy a buscar. Permítanme un segundo. Si tienen paciencia, lo voy a buscar. Les voy a decir por qué. Quiero que ustedes vean lo que prestaron para que ustedes entiendan. Y todo eso... ¿Por qué no ponen la dirección a ver si le aparece el contrato? A ver. Action required. Documentary notice. A ver. Ah, sí, aquí está. Miren. Aquí está. Ya, 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 ya lo... Ya les va. Fíjense. Para que vean. Aquí está, obviamente... No sé si lo alcanzan a ver. Déjenme, muevo aquí esta cosa. Aquí está. Y se los muestro con evidencia. ¿Cuándo dice que cerramos? ¿La fecha? ¿Cierto? Si ustedes notan, aquí dice... Aquí dice cuándo cerramos, ¿cierto? Y dice quién la compró. Y dice quién la compró. Properties 180. Ustedes notan. Aquí está. Properties 180. Dice cuánto se compró. Un millón cuatrocientos siete mil dólares. Y aquí dice, obviamente, cuánto está prestando. Vean cuánto está prestando. Hagan los números ustedes mismos. Para que ustedes vean, obviamente, que esto es real. La compramos por un millón cuatrocientos siete mil dólares. Trescientos veintisiete mil dólares. Pues yo lo cierro. Y nos prestaron un millón cuatrocientos cuarenta y cinco. O sea que nos prestaron más que lo que compramos la propiedad. Eso significa que no tuvimos que traer plata a la mesa. Porque lo que hicimos es que en primera posición es el hard money lender. O sea, es el prestamista con interés alto. ¿Ok? Esta compañía que se dedica a hacer préstamos a inversionistas. Entre menos experiencia tengas, más caro el interés. Más caro todo. ¿Ok? Pero todos comenzamos en algún lugar. Todos tenemos que pasar por ese proceso. O te asocias con alguien como mi persona. O como, por ejemplo, en este caso que ya tiene cierto recurso, reputación en la industria. ¿Y qué crees? Obtienes tremendos beneficios, masivos beneficios, increíbles beneficios. No puedo decir lo que a mí me cobran, aunque ya lo estás viendo ahí. No debería de enseñárselos porque me van a ahorcar por el único hecho de que no quieren ellos que yo les muestre. Porque si no, todos piensan que pueden agarrar el mismo interés bajo. Cuando yo inicié, los intereses no eran bajos, ni mucho menos los puntos de origination. Ahora, si lo que yo estoy compartiendo, muchachos, no lo entienden, no te preocupes. No te frustres si no entiendes algo. Tente paciencia. Por eso es importante el que tomes la decisión. Recuerden, propósito, decisión, contactos. Propósito, decisión, contactos. Toma la decisión si esto es la carrera que tú vas a crear maestría. Y si sí la es, entonces no quieras hacerlo en un día. Mi mejor consejo es haz lo que yo hice. Atiende a seminarios, a webinarios como lo estás haciendo. Y asóciate con personas que tengan mayor experiencia, aunque tengas que darle un pedazo de pastel. Entonces, analiza esto. Si ustedes notan, aquí cerramos. Lo que quise mostrarles es que apenas cerramos y ya estamos vendiendo esta cosa. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quise mostrar para que ustedes vean de que nosotros le vamos a enseñar lo que es real. No te voy a enseñar teoría. Entonces, yo no soy tu maestro que fue a leer un libro y que te está enseñando de libro y que te va a hablar bonito por el libro. No, te estoy hablando de que esto es lo que yo... Es más, muchos quieren hablar conmigo por teléfono. Me mandan por Facebook. ¿Qué? ¿Puedo hablar, chatear? No, no, le soy honesto y sincero y genuino. No es porque no... Porque falta el respeto. Cuando yo ando haciendo tratos. Ando afuera, tengo siete empleados, corro una empresa, me tomé la tarea de enseñarles, pero lo puedo hacer a través de webinars como ahorita, lo puedo hacer a través de eventos en vivo, donde me tienen tiempo prácticamente completo, como el que vamos a tener. Es más, se los voy a compartir. Julio 27, julio 28, vamos a tener dos tipos de eventos. Un evento es de un día en donde vas a recibir condensación máxima de cómo invertir en bienes raíces y literalmente le voy a desglosar paso a paso de dónde los cinco funnels o las cinco estrategias de dónde encuentro los tratos como los que estás viendo aquí en pantalla. Te las voy a dar, te voy a dar todos los sistemas que yo utilizo, te voy a mostrar pruebas de fondos que tú puedes utilizar para poder someter en tus tratos cuando sometas. Te voy a compartir desde cómo hacer ofertas, cómo presentarte en las ofertas. Literalmente, mira, no importa. Lo que sí tienes que tener es, acuérdate, propósito, decisión y contactos. Debes de tener por lo menos mil dólares para atender al evento del sábado o cinco mil dólares para atender al evento de los dos días. Ahora, si tú crees que mil dólares es mucho, cinco mil dólares es mucho, te soy honesto, intenta la ruta de ir a la escuela por cinco o seis años, pagar 50 o 60 mil dólares y fíjate a ver si eso es mejor que lo que te voy a ofrecer. Te soy honesto, yo no fui a la universidad, es más, fui al colegio, duré menos de 90 días y me fui para afuera. Dije, no es lo mío, gracias a Dios que tomé esa decisión. Gracias a Dios que no continué, porque las deudas se estaban incrementando y no estaba sintiéndome que yo era para eso. Yo te voy a decir esto, y no es, como inversionista de bienes raíces, puedes ganar mejor que un presidente, puedes ganar mejor que cualquier persona que esté estudiada, puedes literalmente ganar mejor que un doctor, abogado, y no es por ponerlos en mal, es porque la educación tradicional no está funcionando, mucho, muchachos, y no nos damos cuenta de ello. Entonces, por eso, espero que de corazón no se te haga mucho los mil o cinco mil dólares, porque al final del día son mil o cinco mil que pueden realizar tus sueños, que te pueden dar lo que estabas buscando, ¿ok? Y lo más caro no es ni siquiera lo que te voy a enseñar ni la educación, vale diez veces mucho más que eso, te lo garantizo. Y literalmente he visto lo que ha pasado con estudiantes, ¿ok? Entonces, se pueden ir a rauluna.com diagonal 1K o rauluna.com diagonal 5K, y ahí ustedes pueden registrarse para el evento. Se va a llevar en vivo, primera vez en la historia de mi carrera, que lo estamos haciendo en español 100%. El sábado va a correr 27 de julio desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde, conociéndome a mi persona, le vamos a dar yo creo que hasta la medianoche. Y luego el domingo, para los que van a asistir los dos días, ¿ok? Va a correr de amanecer a anochecer. Los que van a asistir los dos días, vamos a hacer un tour especial. Te voy a llevar a propiedades que estamos renovando en San Francisco, Menlo Park, propiedades que hemos desarrollado y que están en diferentes transiciones, ¿no? Vamos a hacer la evaluación de construcción. Te voy a mostrar literalmente todo lo que en 19 años yo he colectado. Te voy a dar el sistema exacto que yo utilizo, tanto copias de mis contratos, de mis joint venture agreements, de mis assignment agreements, los recursos que yo tengo. Y te voy a dar la oportunidad de que tú y yo nos podamos asociar de una manera ya más profesional y que podamos tener un contacto sumamente más íntimo. Quiero ser efectivo, muchachos. Y la única manera que yo he descubierto que lo podemos hacer es cuando nos estamos viendo de cara a cara. Viaja, haz lo que sea necesario. Y lo único que puedo decir para seguir continuando con este webinar es lo siguiente. Es de que cualquier excusa que te pongas, la pregunta es, ¿qué es más grande? ¿Tus sueños a conseguir o la excusa que estás deseando o que estás comprando actualmente? Entonces, en realidad, hay esfuerzo que poner, definitivo. La inversión que vas a hacer va a ser en ti. ¿Por qué? Porque el dinero lo vas a ocupar para tu educación y la puedes poner en una tarjeta de crédito. En realidad, para comprar e invertir en bienes raíces no lo ocupas. Te lo puedo mostrar. Cuando el trato, te voy a decir lo que sí ocupas. Ocupas desarrollar una buena habilidad de encontrar muy buenos tratos. Habilidad en conectar con gente extraordinaria. Si tú desarrollas esas dos cosas, habilidad en encontrar buenos tratos y habilidad de conectar con gente extraordinaria, bingo. Tienes un negocio extraordinario. Te lo muestro. Te voy a decir por qué. El dinero sigue los buenos tratos. El dinero, escuchen esto. El dinero sigue los buenos tratos. Voy a volverlo a repetir. El dinero sigue los buenos tratos. Si tú tienes un buen trato, buen trato, ¿qué crees? El dinero no va a ser difícil de poderlo conseguir. Si tienes buenos contactos. Recuerda, eres bueno en encontrar tratos, yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Eres bueno en desarrollar contactos, te voy a enseñar cómo hacerlo. Lo lindo es que cualquier persona, con estudio o sin estudio, con idioma o sin idioma, lo puede hacer. ¿Y cómo sé que lo puede hacer? Si alguien de rancho lo puede hacer, pues tú lo puedes hacer. Entonces, ahora, ¿sabes qué es lo más lindo? Hay gente que me dice, Raúl, ¿y ocupo una licencia de bienes raíces para ser inversionista de bienes raíces? No, no la ocupas. Yo no tengo licencia de bienes raíces. La tuve en un tiempo, ya no la ocupo. Entonces, es bien importante porque cuando tú compras para ti mismo, ojo, si tú estás comprando para ti mismo, no la ocupas. Siempre y cuando no estés representando, por ejemplo, no estés representando a vendedores y compradores, no la ocupas. Cuando tú estás comprando para ti y vendiendo de ti mismo, entonces no se ocupa. Tengo estudiantes, damas y caballeros, como Mr. Alberto Brown, de Reno, Nevada. Literalmente, les puedo mostrar, compró un condominio, 30 días después de que salió de mi curso, compró un condominio. Y cuando digo lo compró, vuelvo a lo mismo. Él hizo lo mismo, dijo, señor Luna, él me dice, señor Luna, mire, yo encontré el trato. Yo ya hice mi trabajo, quiero aprender, se lo traigo a usted, está en 68 mil dólares, vale 230 mil dólares. Perfecto. Yo le dije, le dije, no se preocupe, si usted encuentra buen trato, yo le puedo decir que lo voy a conectar con los mejores contactos de su vida. Y damas y caballeros, alguien que entrega pan a los diferentes negocios. Trabaja para pan bimbo tiempo completo. Trabaja de las 5 de la mañana a las 3 de la tarde. Y de las 3 de la tarde en adelante es cuando hace lo que es bienes raíces. Y en su primer trato se ganó, todo el trato generó arriba de 100 mil dólares en ganancia. La parte que él se llevó, se llevó lo que él gana en todo un año, se lo ganó en un mes. Con eso te digo todo. Entonces, cambiaría su forma de vivir totalmente. Hoy está enfocado, dedicado a hacer eso. Mr. Carlos Rivera, lo mismo. Estudiante mi persona, igual forma. Entonces, te puedo hablar de estudiante tras estudiante que ha logrado resultados extraordinarios. Y la razón, yo regreso a los básicos, es porque tienen propósito, tomaron decisión y porque tienen buenos contactos. ¿Cómo tienen buenos contactos? A lo mejor no al principio, pero quiero que sepan esto, damas y caballeros. Ustedes no creen que cuando vienen a un evento de mi persona y alguien pagó mil o cinco mil dólares, ustedes no creen que van a encontrar buenos contactos tan solo nada más en la comunidad? Va a haber personas en ese evento, escuchen lo que te estoy diciendo. Hay personas en ese evento que son libres financieramente el resto de su vida, en bienes raíces, que tú vas a poder crear buenas relaciones. Lo que tú debes de comprender es que si tú entiendes que la comunidad que estamos creando es una de las comunidades más poderosas, latinas, que se ha llegado a generar, vas a comprender que si estás al principio de algo tan grande como lo que estamos poniendo, va a ser fenomenal. Entonces, no sé si tengan preguntas o si quieran que les ayude, pero de igual forma, espero verles compartido obviamente información que obvio hace que es poderoso. O sea, en este trato estamos hablando de 200 mil dólares de ganancia en menos de una semana. Entonces, ¿será posible? Es posible. Pero te voy a decir una cosa, nada cambia hasta que no cambies como piensas. Nada cambia hasta que no decidas de hacer algo distinto. Nada cambia hasta que comienzas a tener propósito. Y nada cambia hasta cuando literalmente comienzas a hacerte de contactos extraordinarios. Te ofrezco mi amistad, te ofrezco mi plataforma, te ofrezco mi conocimiento. Obvio, no tengo, corro una empresa, no tengo el tiempo para hacerlo de uno a uno. Sin embargo, te voy a dar los sistemas para que obviamente puedas cambiar tu vida. Eventualmente te vas a dar cuenta que, es más, hoy en día me llaman hasta abogados de bienes raíces a pedirme consejo. Ese rato me llamó mi abogado, me dijo, Raúl, estoy comprando una propiedad, me encantaría como que me ayudes a pensar cómo poderla financiar de manera creativa. Nomás para que ustedes tengan eso en mente. No se los digo como ensalzamiento y esto y lo otro, sino porque me siento agradecido de que lo que estamos mostrando, no nada más es real, pero estamos en los trenches, estamos en los surcos, chambeando fuerte porque tenemos ciertas metas. Entonces, mi propósito de haber hecho la academia de bienes raíces en español es ayudarle a mi gente latina a que cambie su manera de vivir, que logre crear un imperio de ingresos que jamás pensaron que eran posibles, que literalmente puedan transformar sus vidas y que obviamente puedan hacerlo con otros también. Quiero ayudarle a la gente a triunfar, damas y caballeros. Quiero ayudarte, quiero ayudarte a que salgas adelante. Pero yo sé que solo puedo impactar las vidas de las personas que tienen esas tres cosas. Propósito, decisión y que están dispuestos a crear contactos. Preguntas. Mr. Luna, la primer pregunta es de Linda. Dice, se me hace difícil por el idioma. Muy buena. Linda, muy buena pregunta. Y recuerde, les voy a dar, escriba esto, señora Linda. Lo que usted no tenga, asóciese con alguien que sí lo tiene. Escuche lo que estoy diciéndole. Lo que usted no tenga, asóciese con alguien que usted tiene. Jason asistió a mi evento en inglés. Estamos hablando de un muchachito de 25, 25 años de edad. Si ustedes lo vieran, dirían, wow, ¿a poco este es Jason? ¿A poco este fue el que asistió a mi evento? Y les dije, ¿quién de aquí no tiene dinero? Nada más alcanzó a pagar el curso y no tiene dinero. Levantaron la mano. Y les dije, ¿quiénes de ustedes cree que lo que acabo de enseñar tienen que usar su dinero? Y no, pues, levantaron la mano. Y les dije, para poder conseguir buenos tratos, si usted no tiene el dinero, la tarea es que salga de aquí del evento, búsquese a alguien. Todos conocemos a alguien. Todos conocemos a alguien que de repente tenga un poquito de plata. No tiene que ser mucho. Él fue y habló con Ted. Ted fue uno de los otros de mis estudiantes. Y les dijo, hey, Ted, aprendí esto en la clase de Raúl, al igual que tú. ¿Qué te parece si tú pones el dinero para encontrar, para hacer marketing? Yo pongo mi tiempo, negociación. Yo pongo todo lo demás. Y literalmente nos asociamos para hacer bienes raíces. Fíjense, Jason no tenía dinero. Se asoció con alguien que tenía poco más de dinero que él. Hicieron el marketing. Pingo. Primera propiedad. Señora Linda, se me hace difícil por el inglés. ¿A quién conoce usted que se puede asociar, que sepa un mejor inglés y que pueda hacerlo, que pueda asociarse y que pueda usted enfocarse en su fuerza y la otra persona enfocarse en la fuerza de ella? Yo le voy a ser franco. No se ocupa el inglés. Se ocupa la decisión. No es cuestión de idioma. El éxito no está en el inglés ni el español. El éxito está en el ser de cada uno de nosotros. Muy bien. La segunda pregunta de Enrique. Dice, ¿se puede hacer el negocio si no tienes papeles? Mr. Enrique, buena pregunta. Le voy a dar dos respuestas. Le voy a dar mi opinión y la segunda respuesta va a ser hable con un abogado y hágale esa pregunta porque mi opinión no la quiero que la vaya a tomar como lo es. Yo tengo familiares, escuche esto, tengo familiares que desarrollan bienes raíces y no tienen papeles. Entonces, si yo les enseñé a ellos, si yo les estoy compartiendo a ellos, a otros, y lo están haciendo, le debería de decir a usted prácticamente la respuesta. Pero como un individuo que cuido bastante lo que hablo, porque lo que uno habla es lo que uno es prácticamente, entonces le diría, hable con un abogado para que usted se sienta a lo mejor de repente con mayor confianza, si es que lo hace sentir con mayor confianza. Los papeles no lo debe de tener. Volvemos a lo mismo. Tengo amigos que han abierto corporaciones, invierten a través de una corporación. La corporación tiene obviamente toda la documentación como debe ser. Entonces, sin embargo, pueden asociarse. Vuelvo a lo mismo. Yo tengo, recuerde esto, lo que a usted le falten, siempre alguien más lo va a tener y quién dice que no puede usted asociarse. Entonces, puede hacer una asociación, puede invertir usted solo. Yo tengo familiares que lo están haciendo y la respuesta es tan sencilla. es si usted lo cree que puede, puede. Si usted cree que no puede, entonces no puede. Muy bien. La siguiente pregunta es de Linda, dice, aunque dijo que ya entendió lo del contrato, pero cuando dice ponerla en contrato, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, cuando el vendedor está de acuerdo en vender y el comprador está de acuerdo en comprar, hay que ponerla por escrito. Si ustedes recuerdan, yo les enseñé el contrato, les acabo de mostrar el contrato donde ya como nosotros somos los vendedores, encontramos al comprador, entonces cuando digo ponerla en contrato es ponerla bajo acuerdo por escrito. Ok, muy bien. La siguiente era de que dice, no se necesita licencia para ser corredor de bienes raíces. Yo creo que para ser corredor de bienes raíces sí se necesita licencia, pero usted acaba de decir que para invertir como de manera personal no se necesita la licencia, ¿correcto? Correcto. Como corredor hay que cuidar las palabras. Corredor de bienes raíces sí ocupas licencia. ¿Qué es la diferencia? Un corredor es que vas a estar representando compradores y vendedores y vas a colectar comisiones. Yo no colecto comisiones, yo colecto ganancias, profits. Yo soy el comprador, yo soy el vendedor. Cuando tú eres el comprador y tú eres el vendedor, como inversionista no ocupas licencia. Muy bien. Ana dice me encanta aprender de usted. Ramón dice ¿qué interés recomienda pagar a un inversionista privado cuando él pone el dinero que falta después del préstamo de Hard Money Lender? ¿Cómo fue otra vez? ¿Qué interés recomienda pagar al inversionista privado al que pone lo del down payment? Porque el primero lo está poniendo el Hard Money. Correcto. Muy buena pregunta. Y muchachos, me da gusto que estén conectados a ustedes también. La verdad que vivo apasionado el hecho de que puedan ustedes estar aquí escuchando un servidor y que estén aprendiendo. El interés que pago yo generalmente es 10% de interés anual y entre uno y dos puntos. Y los puntos es como una, ¿cómo se puede decir? Una un fee como una como una un fee por la transacción pues. Sí, para los que están aquí hablamos Spanglish, le metemos aunque no hablemos inglés ni español pero le metemos de los dos idiomas. Pero es que ya es aceptable. Yo les voy a decir una cosa y les voy a revelar algo personal. La razón por qué esto es totalmente acertado y estas conversaciones las tuve aquí con mi colega Omar una de las razones por qué no lo lanzaba en español es porque decía bueno hay algunas cosas que no se pueden traducir exacto y eso me estaba deteniendo. Imagínense las cositas chicas incluso a mi persona me estaba deteniendo el hecho de que es que hay cosas por ejemplo como el fee no sé como y hay cosas que sí se pueden traducir un costo ahí está es un costo por verte hecho el préstamo que dures un día o dos días les voy a poner un ejemplo en la propiedad para que tengan una idea en la propiedad de San Mateo me prestaron el enganche me prestaron el enganche me prestaron los costos operacionales porque íbamos a tener la propiedad alrededor de tres a cuatro meses porque el concepto era renovarla pero llegó alguien que no la pagó obviamente muy bien pagada y pues para qué renovar lo que te están pagando bien nosotros nos prestaron 235 mil dólares ok hice una llamada le llamé le llamé a alguien que hace préstamos privados y le pago el 10% y creo que le di a ella dos puntos ok entonces hagan un análisis se cerró disculpen se cerró ayer ok y ya le voy a pagar su dinero el viernes el viernes ella ya recibe todo su dinero los 235 mil ok para comprar la propiedad de San Mateo por dos puntos automáticamente ella se va a ganar 4 mil 700 dólares de costo por verme hecho ese préstamo más este más el 10% de 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 una semana o cinco días o el tiempo que estuvo fuera entonces por eso no me importa el 10% ni los dos puntos porque recuerden estos préstamos son bien cortitos o sea digo el tiempo es bien corto un mes dos meses seis meses es muy corto obvio si fueras a comprar una propiedad para rentar es otro cantar allí vamos a hacer otros cursos que les vamos a mostrar de hecho en el curso en vivo les vamos a mostrar cómo hacerlo también allí viene incluido cómo comprar para ingreso pasivo tanto residencial como comercial yo les voy a decir esto muchachos no se vayan a dar el lujo de perderse el evento más poderoso que va a crear que va a quedar en los libros de la historia se los digo generalmente vamos a estar grabando todo el evento como bonos nomás para que tengas esto como bonos que vamos a estar haciendo vamos a grabar todos los dos días el que asiste el que asiste un día va a tener toda la grabación de todo el día por todo un año como parte de que obviamente asististe en vivo pero ese es un bono ese es un bono agregado este número el bono de los dos días tienes tres bonos en adición a los bonos que te aparecen en las páginas es más creo que todavía ven mi pantalla todavía están viendo mi pantalla no ya no nada más lo estamos viendo usted ahora sí ya no ten esto nomás para que ustedes tengan en mente muchachos me voy a ir aquí ¿cómo se llama? Raúl ahorita continuamos con las ahorita continuamos con las respuestas muchachos una pregunta referente a esto que Enrique lo dice ¿se paga solamente los mil o hay que pagar por más membresías? para este evento nada más es eso para este evento nada más es eso correcto este de hecho literalmente miren aquí es como venirte a sumergir literalmente es como es como una incubadora de cómo de cómo generar o crear riqueza en bienes raíces literalmente o sea con la gente que vas a conectar recuerden lo que acabo de mencionarles ok propósito decisión y contactos quieres contactos ven a este evento vas a tener contactos que van a crear cosas de por vida ok vas a créanmelo es mejor miren damas y caballeros yo lo único que les puedo decir es esto es mejor que no te des ese lujo de no estar porque puede ser demasiado costoso compáralo con la con la universidad de Harvard si quieres compáralo te vas a Harvard pagas 250 mil dólares te prometo no te van a enseñar lo que vas a aprender en 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 nuestra academia de cómo invertir en bienes raíces aunque estés quebrado de cómo encontrar tratos perrones y para mí un trato perrón es cuando estás ganándote arriba de 100 mil dólares o más ya califica como un trato perrón ya califica como un trato que te transforma tu futuro financiero califica como como para sacar a cualquier persona de su empleo si quiere dejar su empleo califica como para que regales dinero para para lo a lo mejor para causas buenas califica para lo que tú quieras yo recuerdo cuando recién inicié en esta industria muchas cosas obviamente me intimidaban y te voy a decir hoy en día sueño más en grande pienso más en grande y no significa que no haga cosas que no me den miedo pero tampoco dejo que me pare estamos entrando en etapas mucho más grandes acabo de poner una propiedad en contrato de 40 apartamentos no es no es la propiedad más grande que he comprado pero estamos hablando ya de una compra de 5.5 millones de dólares creo que creo que tengo algo que poderte enseñar en el evento probablemente van a haber personas que sorpresas que vas a decir wow este es el nivel de este es el nivel de calibre de gente con la que me me toca rodearme yo lo único que te puedo decir es que si valoras sinceramente valoras tu vida te valoras tú valoras tu familia valoras crecimiento valoras el lograr tus sueños entonces no lo negocies asegúrense de estar en el evento aquí está mire este es el de mil dólares tiene un valor de mucho más de mil dólares muchachos no de 97 se los digo generalmente es un regalo yo acabo de pagar un curso de bienes raíces de 80 mil dólares o sea mil con 80 mil no 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 con juega pues yo lo estoy haciendo porque te lo quiero te lo quiero honestamente regalar si lo quieres ver de esa manera a lo mejor tú no lo veas de esa manera porque no tienes nada con que compararlo yo te puedo mostrar lo que yo he pagado en todos mis cursos de toda mi vida fácil me he gastado fácil me he gastado fácil yo creo que un millón de dólares en toda mi vida pero eso es lo que me ha permitido generar también libertad financiera no al principio fue lo que que invertía hoy invierto más en mí porque crees valoro valoro crecimiento valoro las cosas valoro quien me quiere ayudar valoro mis contactos valoro quien me abre la puerta valoro quien 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 está allí para ayudarme a crecer para darme una lección para tenemos aquí el de mil dólares o el de dos mil la diferencia obviamente es que en el de dos en el de dos días vas a tener la virtud bien grande y te lo explico miren que obtienen aquí está todo lo que obtienes los cinco mejores embudos o estrategias de marketing que yo utilizo para encontrar datos super fregones super perrones los secretos de campaña de marketing mira te voy a mostrar las listas exacto vas a poderlas copiar lo más lindo es que vas a poder hacer copy and paste vas a poder copiar y pegar así de simple cómo evaluar tratos de bienes raíces residenciales para venderlos cómo cómo tener acceso a mis proveedores te voy a dar mis proveedores mi lista órale los vas a poder obtener acceso a mis contratos addendums todo lo que yo utilizo y aquí mira los bonos ayudarte a evaluar tres propiedades ok te voy a dar prueba de fondo de hasta tres millones de dólares la prueba de fondos es para cuando sometes ofertas te tomen en serio y que te toman en serio porque es una cuenta de estado de cuenta un estado de banco que dice que hay tres millones de dólares disponibles para utilizar para invertir y los testimonios puedes mirar aquí obviamente diferentes personas que han trabajado con un servidor y todas han hecho buen billete buena lana acabo de cerrar un trato con este muchacho ok es filipino y que crees se estaba ahogando en un vaso de agua y me trajo el trato me dijo hey Raúl ocupo de tu apoyo y listo hicimos historia un trato Daisy Ruiz hoy en día ganando cientos de miles de dólares una de mis estudiantes chica soltera super joven hoy en día desarrolla 100% bienes raíces aquí está Mr. Alberto Bravo y su esposa empleados tiempo completo y sin embargo en sus ratos libres haciendo historia tengo a Olga madre madre y esposa de dos lindos hijos nos conocimos por Facebook asistió a uno de mis eventos hoy en día está haciendo hicimos varios negocios juntos literalmente muchachos haciendo historia ganándose cientos de miles de dólares tengo a Mr. Joe Metz Joe es como es como mi segundo padre es como este hombre este hombre me ha ayudado bastante y te puedo decir una cosa quien iba a pensar que iba a ser en este caso un americano que me ayudaría que me mostraría obviamente y me abriría las puertas él fue el que me dijo hey comienza a hacer eventos comienza yo veo algo en ti bla 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 y que creen hoy en día estamos haciendo esto tanto en inglés como en español y muchachos cinco mil dólares creo que es lo que cuesta este es el de mil ok disculpen este es el de mil dólares aquí está el de cinco mil el de cinco mil obtienes obviamente todo lo de mil pero también obtienes implementación de campaña de marketing vamos a implementar la campaña obviamente tuya mentalidad te voy a muchachos yo trabajo bastante en mentalidad y aunque tú pienses que no tiene nada que ver en bienes raíces tiene que verlo todo todo lo tiene que ver te lo voy a mostrar en el evento te voy a mostrar por qué ciertas a qué se debe que ciertas personas triunfan y no triunfan otras sí y otras no te voy a mostrar las diferentes personalidades te voy a mostrar de qué personalidad estamos comprando más muchachos esto va bien profundo pero es bien divertido bien divertido te voy a mostrar en dónde fregados te tienes que enfocar para poder comprar buenos tratos oye si te corto si te corto el proceso de cometer errores para que haya un aceleramiento hacia mejores resultados por qué fregados no o sea es mejor caminar las huellas de los pasos de alguien más que ya ha cometido todos los errores para recortar obviamente el proceso de errores que vas a tener que cometer vas a cometer errores eso es inevitable pero qué mejor que comiences a ganar mientras que estás aprendiendo y que nos podamos obviamente asociar te voy a mostrar cómo revaluar tratos cómo evaluar tratos comerciales residenciales te voy a dar mi analyzer mi analizador de tratos te voy a mostrar allí cómo lo vamos a usar ah y se los digo de antemano van a ocupar una computadora de antemano se los digo porque va a ser muy interactivo sin embargo si no tienes una no te preocupes allí va a haber gente que van a tener computadoras y te puedes asociar con uno de ellos hace sentido entonces no quiero más no quiero más excusas muchachos quiero soluciones te voy a enseñar cómo pensar en grande y diferente entonces bonos te voy a dar por ejemplo te voy a ayudar a evaluar tres propiedades y puede ser hasta más pongo tres no más porque debe de haber algo exacto pero qué crees cuando ya me traes una propiedad donde nos pudimos asociar entonces todo cambia pues te voy a dar la prueba de fondos también asociarte con mi persona ahora bonos que no están aquí este es el de cinco mil dólares ok bonos que no están aquí recuerden este evento de cinco mil es el de dos días nada más tenemos seis cupos eso es todo se llenan los seis porque lo hicimos para este lo hicimos para un selecto grupo muy 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 pequeño ok lo hicimos para 20 personas ya 20 personas quedan seis espacios el otro obviamente es un poquito un grupo más grande sin embargo todavía tenemos espacios en el de mil dólares no importa asegúrate de estar en uno de los dos eventos el de cinco mil dólares la razón que me estoy enfocando en ese es porque el día viernes mi consejo es que vueles el viernes te quedes viernes sábado domingo y te vayas de regreso el lunes o el domingo en la noche preferencia lunes en la mañana te lo explico porque viernes a las ocho de la noche nos vamos a reunir en el hotel donde vamos a llevar a cabo el evento y vamos a tomarnos el tiempo de forma íntima para jugar uno de los juegos más poderosos que me ha enseñado una de las enseñanzas más grandes de toda mi vida si nos da tiempo vamos a jugar dos juegos pero por lo menos uno ahora eso es bono agregado ok número dos vamos a hacer un tour no está aquí pero eso es bono agregado te voy a llevar a las propiedades que nosotros estamos actualmente ya sea que las acabamos de comprar o estamos en proceso de renovación o ya están a la venta para que te muestren vivo cómo hacerlo hay una diferencia entre que te toque ver tocar sentir oler en que te toque vivir el momento y eso es precisamente lo que vas a recibir vuelvo a mencionarte cinco mil dólares pueden ser la mejor inversión que tú hayas hecho en tu vida Warren Buffett uno de los hombres más ricos del mundo dijo dos cosas dijo que la mejor inversión ha sido en su propio ser de desarrollo personal y dijo la segunda cosa si no aprendes cómo hacer dinero mientras duermes te morirás trabajando toda la vida entonces eso lo dijo él yo lo creo yo lo creo hoy en día amo lo que hago y sin embargo tomé la decisión que lo iba a crear lo iba a hacer en maestría porque no quiero excusas de nada de nada antes no me gustaban las ventas hoy me encantan las ventas ¿por qué me encantan las ventas? porque toda persona exitosa tiene que ser bueno para vender Raúl no soy bueno vas a aprender si no eres bueno asóciate con alguien que lo es yo te voy a mostrar de cómo vas a salir de allí si realmente si realmente tienes las tres cosas que te dije propósito decisión y contactos haces historia y eso esas tres cosas sé que lo vas a poder conseguir aquí damas y caballeros entonces continuamos con las preguntas mister Omar y concluyamos este seguro tenemos algunas cuantas hay pendientes pregunta Jenny que si es posible hacer JB en más de un trato con usted oh definitivo la respuesta es tantos tengo a personas que estudiantes que me traen constantemente es más para ellos para ellos en su forma de ver las cosas y sabes que para qué me quebro la cabeza mejor te traigo los tratos a ti y mira el dinero llega como 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 y uno de ellos es Mr. Alberto dice pues para qué me quebro la cabeza si pregunta Mr. Bernabéll cómo cubrir los gastos hasta que se venda una casa se refiere a los gastos del hard money del private correcto muy buena pregunta Mr. Bernabéll felicidades este allí es donde pides cuando yo pido el préstamo privado ok del prestamista privado yo le agrego costos de cierre el enganche le agrego costos de operacionales o costos como se dice holding cost costos de espera so si me voy a quedar la propiedad si yo calculo que van a ser dos meses de renovación y van a ser otros dos meses para venderlo y en total me voy a tomar cuatro meses entonces yo le calculo cuántos cuánto van a ser mis pagos mensuales tanto de impuestos aseguranza como de préstamo entonces que hago sumo eso y le pido eso extra también en agregado cuando le doy el número que ocupo yo le pido todo porque no quiero andar preocupado de dónde voy a sacar y esto y lo otro no yo pido todo para no tener que estar estresado de dónde pago muy buena el hoy pregunta dice recomiendo usted refinanciar mi casa para comprar unidades y si es buen tiempo para invertir escriban esto todo el tiempo es buen tiempo para invertir siempre y cuando estén comprando bien todo el tiempo es buen tiempo para invertir o excelente tiempo para invertir siempre y cuando estén encontrando tratos perrones si les voy a hablar de tratos pequeños tengo un contrato de 5 unidades muchachos 5 unidades aquí en la ciudad de Loda de California y que creen voy a poner cero de dinero y que creen 5 apartamentos valen 600 mil dólares y las tenemos en contrato en 250 será buen tiempo yo ahora les hago la pregunta a ustedes será buen tiempo para comprar claro entonces para la contestada la pregunta si yo fuera a refinanciar no conozco sus circunstancias fue Bernabél ¿verdad? no fue Eloy este es Eloy Eloy discúlpame Mr. Eloy te soy franco desconozco todas las circunstancias obviamente como para decirte sí pero te voy a decir lo que yo haría totalmente refinanceo le saco lo que más pueda a la casa y me aseguro de tener el dinero especialmente la razón que lo digo es porque los intereses ahorita están sobre si calificas y vas a usar tu crédito y lo tienes yo hubiera refinanciado desde hace 3, 4 años porque los intereses están sobre el piso ahorita el dinero está regalado muchachos créanmelo esto crean esto cuando el dinero te lo están regalando ¿tú crees que sería bueno pedir prestado? yo pido prestado todo el dinero que me puedan regalar si pido prestado al 10% con 2 puntos ¿por qué no hacerlo cuando está al 3% o 4%? so yo tuviera ese dinerito allí listo 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 para cuando salgan buenas oportunidades o puedes hacer una línea de crédito bien perfecto John pregunta ¿cómo puedo unirme al programa si vivo en otro estado? buena pregunta nomás es vivas en otro estado ¿quién fue su nombre? ¿cuál fue su nombre? disculpa John pues igual que si vivieras en California mi hermano vete al internet y pues regístrate y agárrate un avión y vámonos recio ¿sabes cuántas veces yo he viajado? yo he viajado hay videos hasta en YouTube champion miré un video en YouTube cuando fui una vez a un evento de este Larry Goins estaba bien tendría 19 años de edad o 20 años de edad y ahí salgo grabándome este fue al norte de Carolina estaba mocoso estaba chiquillo yo creo que Dios me iluminó dijo pues a este este mocoso le vamos a decir que viaje para que vaya estaba chiquillo o sea y digo por por eso vivo agradecido digo ¿cómo fregados me animaba a volar? ¿me entiendes? o sea hacía cosas que no eran comunes muchachos manejando he ido a eventos donde me ha tocado manejar bastantes 9, 10, 12 es más el evento más lejos ha sido de 34 horas y fue manejando era cuando estábamos quebrados 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 ok perfecto Jaime pregunta ¿cómo se protege uno cuando se asocia con alguien para prevenir fraudes? pues hay que elegir bien a los socios damas y caballeros y eso es una clase completa para hacerte sincero un buen contrato de 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 y hacer buenos JV agreements entonces entre elegir bien quién es tu socio ok no garantiza obviamente nada pero hacer el homework hacer la tarea bien de quién es tu socio y número dos tener un buen contrato hecho por un abogado este yo les voy a dar a los que asisten en persona yo les voy a dar el acuerdo que que yo tengo este que yo utilizo y que lo vas a poder utilizar tú también muy bien Mr. Luna nada más para cuidar su tiempo a qué hora se tenía que ir y de hecho yo ya tenía que salir tengo una cita a las 7 voy para tenemos como 20 tantas preguntas por aquí sé a ver o no era ya ya estamos ya estamos estaba viendo algo equivocado ok bien pregunta a dice recomienda agarrar foreclosures todo está en precios definitivamente he comprado he comprado foreclosures y son buenos siempre y cuando estén comprando a buen precio y lógico todo eso vamos a estarlo mostrando enseñando detallado a pasos ¿saben lo lindo de los eventos en vivo? que puedes hacer cualquier tipo de pregunta ilustración y y ahí es hasta que nos cansemos hasta que ya tus ojos tu cuerpo y tu mente no dé porque cuando reservo esos días son días completos generalmente claro dos preguntas más dice ¿cuál es el máximo interés razonable que un harmony te ofrece? yo imagino que varía de estado ¿no? sí varía en estado pero muy independientemente la pregunta la pregunta es un poco subjective es muy 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 general este les puedo decir lo que yo pagué la primera vez pagué el 12% de interés más 5 puntos en total 17% entonces es más usted se acuerda aquí en las oficinas de hecho ¿cómo compramos estas oficinas? ¿se acuerda? sí ahí está pagamos 12% eso puede sonar irrazonable puede sonar irrazonable pero pues ¿qué te puedo decir? las compramos por 200 mil en aquel en aquel tiempo y ahorita están en casi un millón entonces ¿valdría la pena? pues sí sí vale la pena entonces por eso ese es en el lado alto ¿no? está variando en el lado alto va a variar entre 11 y 14% entre 11 y 14% en el lado ya que yo considero muy bueno es de 10% para abajo ya de 10% para abajo estás 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 muy bien muy bien a mi pregunta a Juan Ayala dice que tiene una amiga dispuesta a invertir pero la mitad lo tiene en el banco y la otra mitad en efectivo que si hay algún problema con el efectivo lo tiene el bajo del colchón ¿verdad? les voy franco no es que haya dilema simplemente les soy sincero no lo van a poder depositar en el banco todo de un solo si es más de 10 mil dólares ¿no? entonces tengan cuidado mi único consejo es depositen de a poco y no cash es cash nada más que los bancos se ponen regiegos cuando ven depósitos arriba de 10 mil a la vez claro bueno pues ya con eso terminamos Mr. Luna ok magnífico entonces para concluir muchachos y que todos estemos en la misma página lo único que te puedo decir es asegúrense asegúrate asegúrate de poder asistir al evento regístrate no puedo mencionarte de que si se te hace lejos entonces de repente muchas cosas se te van a hacer lejos ¿no? como haces algo lo haces todo como piensas de una como como piensas ahora generalmente vas a pensar mayoría del tiempo entonces si si interrumpes tu manera de pensar tu manera de creer tu manera de ser entonces vas a vas a crear resultados diferentes mi consejo es agarra uno o el otro evento pero no te lo pierdas olvídate de los mil dólares cinco mil dólares pide los prestados consíguelo saca del cochinito lo que tengas que hacer mira como le tengas que hacer pero si 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 este es el tiempo damas y caballeros si realmente soñaste en que en que quisieras hacer algo distinto y darle un mejor estilo de vida a tu familia y a ti mismo entonces dícese este es el tiempo o sea si no tuviste escuela esta puede ser tu escuela si no fuiste a la universidad esta puede ser tu universidad si fuiste a la universidad y no estás ejerciendo tu carrera o por alguna razón gastaste cantidades de dinero y tienes préstamos que todavía tienes que pagar esta puede ser la razón tienes que tener el propósito de claro hacia donde te diriges la decisión de tomar las clases de comenzarte a educar y preparar y número tres crear buenos contactos lo que acaba de decir Mr. Juan Ayala tengo una amiga que tiene dinero ¿qué crees? tiene un buen contacto puede enseñarle a la amiga cómo puede generar obviamente dinero ahora yo te voy a decir una cosa una de mis filosofías es que nunca pido dinero prestado que no es mi intención pagar punto si voy a pedirlo prestado lo voy a pagar me vaya bien me vaya mal me vaya como me vaya lo tengo que pagar entonces la misma filosofía ustedes deben de estar adoptando ¿por qué? porque quiero enseñarle a las personas de que se puede el pastel es bien gigante muchachos la pregunta es si tú te elegiste a ti mismo si tú vas a participar en tu propio rescate financiero si tú consideras que te puedes que puedes participar en ese mismo rescate adelante quiero que sepas que tienes a mi persona para mostrarte el camino de lo que a mí me ha tocado caminar para que aceleres tu proceso ve esta clase ve este evento de cómo encontrar tratos de real estate perrones como el primer como el acelerador como como el pedal de gasolina de gas que barre que siempre has buscado para poder acelerar y comprimir el tiempo de poder convertirte en un inversionista profesional no ocupas dinero te lo prometo nos vemos en el evento este felicidades por verse conectado una tremenda alegría de poder estar con ustedes es mi deber es mi pasión es mi decisión de poder ayudarle a mi raza latina a crecer y yo sé que vamos a impactar el mundo no solo porque que crees de aquí mismo de los mismos estudiantes van a salir maestros van a salir otros colegas que nos vamos a asociar hasta en algo más grande saben que es lo que veo van a salir coaches de aquí que me van a ayudar a enseñarle a otros estudiantes nuevos lo que ahorita estamos lo que ahorita estoy haciendo con ustedes ustedes mismos me van a me van a apoyar a que esto siga creciendo las personas correctas se van a unir a la causa masiva de crear el imperio más grande de bienes raíces de gente logrando libertad financiera en los bienes raíces y estoy buscándolas pero sabes todo comienza con el primer paso es regístrate al evento nos vemos próximamente julio 27 julio 28 cualquier pregunta o cualquier cuestión está Mr. Omar está mi persona Mr. Omar les va a poder ayudar obviamente con cualquier pregunta fuera del webinar felicidades que pasen muy buena tarde nos estaremos viendo próximamente gracias 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 por ver el video.